A carne, a carne cobre oso A carne cobre oso e dentro moñe un cerebro E as veces un alma E as mulleres lanzan floreiros contra as paredes E os homens beben demasiado e ninguén Encontro otro pero seguen Buscando de cama en cama Buscando de cama en cama A carne cobre oso A carne cobre oso A carne cobre oso A carne cobre oso e a carne busca algo máis de carne No hay ninguna posibilidad Estamos todos atrapados por un destino singular Ninguén que encontrá jamás Oh, 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 oh Ninguén que encontrá jamás A carne cobre oso 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 A carne cobre oso